hola a todos bienvenidos de nuevo al canal en el vídeo de hoy es que otra vez una limpieza intensa de la habitación y del baño como sabéis el fin de semana estoy haciendo ciertas limpiezas así que este era otro día del fin de semana y bueno me la repartí así para poder como os dije en el anterior vídeo disfrutar del fin de semana de la familia y aparte también tener la casa lista y recogida comienza quitando el relleno nórdico de su funda para poder ir a echarla a lavar sabéis ya tengo dos fundas nórdicas esta es la nueva que compré así que pues no tengo necesidad de tener que ponerla a secar en el momento para poder ponerla puedo utilizar la nueva he puesto sabanitas limpias he puesto también un poquito de ambientador textil que estoy gastando este ambientador textil casero y el suavizante que estoy utilizando ahora mismo es el dulce y empiezo a poner también la funda nórdica que voy a poner el relleno por dentro no le cojo yo así ningún truco que me haga que sea rápido de ponerse que hay uno de ponerlo por encima ponerlo al revés pero no me apaño yo muy bien la verdad tendré que seguir practicando pero por ahora pues hago como siempre cojo el relleno y lo voy empujando hasta la esquinita de la funda y voy ajustando a lo mismo hacia el otro lado y ya luego lo sacudo sacudo bien para que no se quede arrugadito por dentro por ningún lado y voy estirándolo como veis esta es la otra funda nórdica que tengo que hace un efecto así como más arrugado solo hay que intentar pues plegarla bastante bien estiradita para que no coja arruga y lo que hago ahora desde un ladito pues coger bien las esquinas y sacudirlo bien antes de ponerme a abrocharlo para que cubra muy bien desde todo el interior del relleno me gustan mucho las fundas estas de primar y bueno esta me salió un poquito más baratita que la otra pero la otra también tengo que decir que tiene otro tipo de consistencia o sea tiene un material por fuera de una manera y por dentro de otro y éste es igual por dentro que por fuera tiene un cierre abotonado así que ahora voy a poner todos los botoncitos cerrados para terminar de colocar bien la cama sacudo y a estirarla bien para poner sus cojines con su funditas también a los cojines y que queden menos menos arrugas posibles pongo los cojines encima de la cama y voy a coger el ambientador textil para poder darles un toque y las fondas de las almohadas como os he dicho esto es una limpieza más intensa de fin de semana en la que repartir un poquito el sábado un poquito el domingo para intentar tener la casa lista y perfecta ya que la semana anterior había hecho varias limpiezas profundas de la casa simplemente con este mantenimiento intenso cambiar sábanas limpiar a fondo los los muebles aspirar y fregar y dejar la casa ordenada y limpia es perfecto por aquí he cogido el alcohol de limpieza un barrenito con para poner el agua y ahora lo que voy a hacer es poner los cojines como veis estoy poniendo los grises y como os dije en el vídeo anterior tanto en el salón con la habitación de los niños como en la habitación nuestra he vuelto a cambiar un poco el tema de los cojines que lo veréis en próximos vídeos pero me gustaría que os fijaréis en cómo queda así la cama porque en cuanto terminé de hacer esa limpieza mi peque se vino a echarse así una siesta de media mañana y nos pude enseñar el resultado pero bueno para que os hagáis una idea la cama quedó con esta combinación me gustaría que luego cuando veis el próximo vídeo de rutina diaria me digáis si os gusta más con tonos grises o con los tonos que todos los que le he puesto por aquí voy a retirar las cositas del mueble y voy a retirar también el mueble porque voy a limpiar las ventanas las ventanas y las persianas y los rieles y todo lo que es la estructura de la ventana lo limpie la semana pesada a fondo así que simplemente quiero hacerle un mantenimiento por el interior así que ese mantenimiento pues simplemente voy a darle un poquito con este pañito húmedo más bien porque por mucho que lo hice a fondo con la aspiradora tenía un poquito de polvo esta ventana así que le paso de forma muy rápida una valleta humedecida y las ventanas las limpiaré con alcohol de limpieza y una valleta de algo de algodón no necesito coger la valleta de vileda para limpiarlo porque están bastante limpias así que con una vetita de algodón y el alcohol de limpieza se quedaron perfectas les di por esa parte del interior que es la que tenía necesidad de limpiarlo porque como os he dicho la hice una limpieza profunda hace muy poquito así que le di por las zonas donde yo veía que podía tener alguna huellita algún dedito pues de abrir la ventana a veces también marcó yo un poquito las ventanas porque esta ventana la toca un poco los niños pero bueno aquí voy a poner de nuevo las cortinas también las limpian esa limpieza profunda y estoy intentando repartir este tipo de rutinas para que veáis un poco cómo me voy a organizar esta semana voy a hacer una este fin de semana hice una limpieza intensa que lo que estáis viendo esta semana pues de toda la parte de la casa y la dediqué en el fin de semana para hacer luego un mantenimiento y una rutina diaria entre semana fácil y sencilla también haré pues cada 15 días 20 días una limpieza más profunda pues que ya implica limpiar tapicería de sofá y limpieza de cortinas por aquí se enseñó el disc y clean multi superficies acción total el aroma zen concentrado es en la botella verde lo compré en la droguería como os dije en el vídeo pasado son multiusos ambientador a alto brillo funciona para muchísimas superficies y me gusta mucho el olor que tiene al descubrirlo nunca lo había utilizado he decidido pues que voy a utilizar este tipo de producto para tenerlo en barriñito con agua caliente y una valleta para limpiar el polvo y utilizaré también un el multiusos que uso para muebles para una limpieza diaria de casa y el multiusos de tres brujas para una limpieza express el disc y clean la banda lo voy a destinar exclusivamente para la cocina así que ya sabéis un poco cómo voy a destinar las cosas pero si no os haré un vídeo de mis favoritos de limpieza y para que los utilizo si os apetece y algún día os haré un tipo de limpieza de vídeo así y así os puedo enseñar un poco los productos más en profundidad de lo que utilizo para las limpiezas más aparte también para las coladas pero bueno me lo podéis dejar por comentarios si queréis algún tipo de vídeo de ese estilo limpio los adornos y las cositas estoy utilizando la valleta que utilicé para limpieza de los niños es la vileda esa morada que se queda rígida y cuando la moja se queda blandita es la de los cristales pero como yo tengo una verde que la tengo más nueva la estoy destinando simplemente para los cristales cuando los hago en profundidad o para la mampara pero está la estoy gastando simplemente para limpiar los muebles porque me lo comentó una chica como dije en el vídeo anterior y me funciona muy bien para los muebles voy a seguir gastando la valleta para limpiar las superficies de polvo me ha gustado muchísimo el resultado de la valleta estas limpiezas intensas incluso en las profundas lo hago con barrenito con agua mucha me habéis dicho que también lo gastáis así y yo los pulverizadores los destino más para la hora de hacer una rutina diaria voy a pasar la aspiradora por toda la superficie del suelo de la habitación estoy utilizando esta de la marca de un técnico la u pro 11 estoy muy contenta la verdad que os la recomiendo muchísimo tenéis un vídeo aquí en el canal enseñando todos los accesorios en concreto y con una limpieza profunda de la habitación y del baño utilizo todos sus accesorios que tienen y me van genial por último voy a fregar el suelo de la habitación con el fregasuelos concentrado rosa de carrefour que es como la imitación a la sebi y voy a ponerle un poquito de ambientador de caramel de mercadona y voy a pasar al baño y estos son los productos que voy a gastar el gel power express del vc vinagre limpieza con agua y un poquito de fire y una gotita alcohol de limpieza y este multiusos con lejía voy a enjabonar lo y lo voy a enjabonar bien con este detergente de carrefour y estos son los cepillos con los que me voy a ayudar más la esponjita que habéis visto con el detergente voy a empezar aspirando el suelo y retiro el mueble porque como os he dicho voy a enjabonar voy a utilizar muchos productos va a caer agua va a caer gotas y en este tipo de limpiezas más intensas que siempre hago una vez por semana o la hago más profunda la diferencia en profunda en el baño a intensa es que en intensa solo limpio los azulejos de la ducha por el tema cal ducha y en profunda limpio los azulejos también de la parte de fuera así que comienza tirando quitando la toalla retirando la bolsa de basura y pongo un poquito de gel del vc y un poquito de detergente para que haga un poquito de olor y el azulito y bueno estaba dudando si seguir comprando este tipo de producto porque desde que descubrí esta lejía en pulverizador creo que limpia muy bien así que estoy probando la mezcla la mezcla de lejía ya con detergente y este gel hace una mezcla de olor que no me gustaba pero con la de mercadona sí que me gusta así que me hace un poquito más de espuma para seguir enjabonando yo soy me gusta mucho la lejía en los baños entonces quedarme en esa limpieza intensa o profunda simplemente enjabonando con un producto jabonoso así de baños tenía sensación que me quedaba corta así que bueno ahí sigo investigando ya os iré diciendo cómo con qué termino por supuesto voy a terminar de gastar el producto pero voy a ir dándole una vueltecita como lo voy a hacer me gusta mucho la botellita de elegía que os he dicho de mercadona así que os iré comentando me parece que es muy pequeña la botella si tuviera la botella grande la tuviera pues sí pero bueno siempre tengo la opción de comprar el detergente con lejía de especial cocinas y baños de carrefour y destinarlo para los baños con la esponja y para la rutina diaria ponerla o diluida un poquito en agua en un pulverizador creo que esa esa es mi primera opción pero como tengo el producto este con detergente pues lo he utilizado para echarlo por los sanitarios y lo seguiré utilizando para echarlo en el vc con el gel para darle ese toque azul para no tener que poner colgadores ni pastillas en el vc ni nada en la cisterna ni nada lo que he hecho es enjabonarlo todo muy bien con la esponjita especial baños y con la balleta de microfibra muy decida retiro todo el exceso de producto y la voy a enjuagando bien como veis voy a jugando bien el lavabo la escurro ahora lo que hago es que antes de terminar por lo que hago es echarle un poquito de spray de este colegía en el vasito donde ponemos los cepillos de dientes que simplemente es de adorno para colocarlos lo enjuago muy bien escurro muy bien la balleta y vuelvo a colocar los cepillos y enjuago un poquito todo el tema de los jabones que bueno así queda todo bien limpito la repisa del espejo y aquí es otra cosa que esté dándole otra vuelta yo siempre he utilizado la misma balleta para las superficies del baño pero desde que compré estas balletas como para rutina diaria rápidas pues no me terminan de gustar porque para los multiusos estos diarios de tres brujas no se enjuagan muy bien así que como las tengo y las compré exclusivamente para zonas así más sucias pues voy a destinar para el vc una de ellas que bueno no me importa hacerlo con la misma balleta porque ya sabéis que utilizo el eje se desinfectan mucho y las otras que tengo también las destinando en la cocina para utilizarlas pues para las limpiezas de horno para las limpiezas del fuego para retirar grasa para no manchar tanto las balletas de microfibra que utilizo para cocina o para las del baño y que tengan más duración y duran más ya que son un poquito más caras así que bueno por la de microfibra gastaré sólo para los azulejos de la ducha porque aquí en la ducha me acompaño también con un cepillito y el lavabo y para los vc los voy a destinar por las de pues estas de batalla estas que son un paquetito que vienen varias he hecho lo mismo en la ducha en el suelo pulverizado en todas las esquinitas la lejía de mercadona que me gusta mucho la espumita que hace y el olor que tiene un chorro de gel para ayudarme a limpiar todo y retirar porque suciedad y cualquier resto de cal así con el cepillito me ayudo me gusta más el cepillo que la esponja porque el cepillo me ayuda muy bien a limpiar la guía de la mampara una vez que termino de cepillarlo todo enjabonarlo todo cojo la carchosa de la ducha y con el agua retiro el exceso de producto como veis llevo unas chanclas estas chanclas las destino exclusivamente para limpiar la ducha eso de ponerme descalza con tantos productos tan tantos productos no pero la energía es más agresiva así que destino unas chanclas exclusivamente para la limpieza de la ducha y bueno no paseo por la casa con ellos simplemente en el baño lo que hago es limpiar los azulejos con el vinagre de limpieza es una botellita que reutilizó como agua en la cocina y pongo la mitad vinagre la otra mitad agua y hecho un par de gotitas de fire y me lo recomendasteis vosotras y me gusta mucho el resultado pues lo que hago es limpiar todos los azulejos del interior de la ducha y la grifería porque se quedan muy bien y como limpiador antical es fantástico el vinagre y ya no tengo que tener otro producto más específico para la cal voy a enjuagando la valleta y también estoy pasando con esa valleta humedecida que lleva vinagre para retirar las gotas que han podido salpicar a la mampara de la ducha de tener el grifo abierto y ahora con la valleta de vileda rocio toda la mampara con el vinagre y con la valleta de vileda que os he comentado antes pero esta es la verde que la destino para las ventanas y la mampara se queda perfecta como veis no ha limpiado la estantería del interior de la ducha porque eso lo dejo cuando hago una limpieza más profunda no tengo necesidad de limpiarlo toda la semana a no ser que esa semana vea que se ha ensuciado bastante pero con esa limpieza profunda me es suficiente así estoy repartiendo las tareas del hogar en rutinas diarias rutinas express limpiezas profundas y limpiezas intensas así no todas las semanas tengo que desmontar la casa tanto y aprovecho muchísimo más el tiempo para mí pues le destina ese nombre de intensa porque llega a ser intensa pero no en profundidad así que perfecto con el alcohol de limpieza una valleta de algodón he terminado de hacer ese tipo de limpieza por el interior de la mampara con el vinagre y la valleta se quedan perfecto pero a mí me gusta siempre darle ese toque de alcohol y luego con esa misma valleta limpio la parte exterior de la mampara con esa misma valleta paso a limpiar el espejo del baño con un poquito de alcohol de limpieza y os voy a enseñar el resultado del baño no os enseño el de la habitación porque como os he dicho el peque estaba durmiendo así que el del baño sí que lo veréis pongo bolsa de basura limpia toalla limpia frego el suelo con el concentrado de carrefour el rosa espero que os haya gustado muchísimo este vídeo os haya motivado para limpiar vuestras estancias de la casa más intensamente y os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho os mando un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo adiós